Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com Estas son las noticias, iniciamos. Gracias a la pista que le siguieron por Facebook, agentes de la policía estatal investigadora detuvieron en Hermosillo al presunto líder de la banda de asaltantes denominada Cara de Niña, los cuales son responsables de al menos 20 atracos a comercios. Su nombre es Alain Ernesto Gámez Yescas, de 22 años. La banda estuvo operando de octubre del 2010 a febrero del 2011, cuando lograron la captura de tres de sus integrantes. Faltó el líder, pero ya está tras las rejas. En el poblado Miguel Alemán, Sonora, la policía capturó un sujeto de 25 años y una menor de 17, quienes el pasado domingo privaron de la libertad a un joven de 22 años, por el cual pedían rescate. Los presuntos delincuentes responden a los nombres de Fabián Juárez y la menor Guadalupe, quienes citaron a la víctima en un hotel de Hermosillo. Se lo llevaron a Bahía de Quino y lo abandonaron en una casa de campaña escondida en el monte. Después de pedir el rescate, se drogaron y alcoholizaron, y la víctima aprovechó para escapar sin que se dieran cuenta. Cuando lo citaron para darles el rescate, fueron detenidos. En Caborca, Sonora, un hombre de 50 años que enfrentaba el alcoholismo y de nombre Raúl Ortiz, perdió la vida calcinado. Presuntamente se prendió fuego él mismo. El hoyo exiso fue encontrado sobre un cúmulo de basura incinerada, y quienes lo conocían señalaron que ya tenía varios días gritando en las calles que se quería morir. Decenas de unidades de todas las policías y la Fuerza Armada Naval mantienen desde la madrugada de martes un megaoperativo en el puerto de Guaymas, y han reventado al menos una docena de viviendas sospechosas de albergar a los presuntos responsables del asesinato del agente del Ministerio Público Federal, Gerardo Ramírez Warner, y dos personas que salieron en libertad tras haber liquidado una fianza, Ricardo Salcido Mendoza y su hermano Alberto Salcido. El operativo también intenta localizar a Francisco Peraza, el patón de 49 años, quien junto con un familiar fueron levantados por un grupo armado que al parecer está integrado por cuatro personas que huyeron en dos autos. En Hermosillo, un voraz incendio acabó con un negocio de puertas ubicado por el boulevard Vildósola y las pérdidas ascienden al millón de pesos. El material no estaba asegurado. La probable causa del siniestro fue el juego directo sobre basura acumulada en el patio del inmueble. Gerardo Ernesto Portugal García, aspirante al segundo distrito local electoral y el partido que milita el PAN, fueron amonestados públicamente por el Consejo Estatal Electoral en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La amonestación fue por reincidir en actos fuera de los tiempos legales de precampaña y la multa es equivalente hasta 10 mil días de salario mínimo. Francisco Burques Valenzuela, Florencio Díaz Armenta, Alejandra López Noriega y Damián Cepeda Vidales como candidatos del PAN al Senado de la República, los cuales arrancarán campaña el 30 de marzo a las 6 de la tarde en la Plaza Bicentenario. En Sonora será la suerte la que decida qué fórmula tendrá que ser modificada para que el PAN pueda cumplir con la cuota de género en la postulación de candidatos a diputados federales. Los distritos susceptibles de ser modificados son el 1 con Cabecera en San Luis Río Colorado, 2 en Nogales, 4 de Guaymas, 5 en Hermosillo Sur y el 7 de Navojoa. El resto son encabezados por mujeres. El Consejo Estatal Electoral en Sonora dispondrá de 324.8 millones de pesos para realizar la jornada electoral del 1 de julio. Francisco Javier Zavala, asegura consejero presidente, detalló que la Secretaría de Hacienda bajo la figura legal de reconducción presupuestal entregará 166 millones de pesos para gastos del proceso electoral y 37.5 millones para gastos de campaña de los partidos. Dicho y hecho, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al presentar los resultados de obras y acciones de gobierno en 900 días de trabajo, programa cuyo fin es la construcción de un nuevo Sonora con fortaleza, certidumbre económica y con el cuidado de que el ciudadano sea el centro de todas las cosas. En un mensaje dirigido a todos los sodenenses, el mandatario presentó su boleta de calificaciones que demuestra que en Sonora hay confianza, rumbo y futuro con desarrollo y bienestar para todos. Después de 30 años de iniciadas las gestiones, 212 familias de la colonia Rosendo Montaño de San Ignacio Río Muerto recibieron de manos del gobernador Padrés las escrituras de su vivienda que le da seguridad patrimonial y certeza jurídica. En información nacional, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, eligió a Sonora para iniciar campaña en el primer minuto del viernes 30 de marzo y la estrategia para ganar será recorriendo los barrios y colonias de Sonora, solicitando el voto puerta por puerta. Y Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia, también iniciará el primer minuto del 30 de marzo su campaña en la ciudad de Guadalajara. Posteriormente viajará a Chiapas, Chihuahua al DF y el 3 de abril estará en Sonora. Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la presidencia de la República, culpó Enrique Peña Nieto del espionaje telefónico del que fue víctima y señaló que su enemigo no está en casa. El PRI impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo del IFE que emplaza a cumplir con las cuotas de género en las listas de candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a más tardar este jueves. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia en noticias. Por su atención, muchas gracias.